Música Hey que pasa chavales estamos aquí en un nuevo video de un nuevo servidor de minecraft no premium Y en el dia de hoy estamos con el servidor llamado cube play Un servidor que es valido para varias versiones Para la 1.8x, la 1.9x y tambien para la 1.10x Que es justamente la que estoy usando yo ahora mismo Antes de comenzar con la review del servidor y antes de que se me olvide Tengo que decir que también tiene el cambio de skin Con el comando skinset y el nombre del usuario al que quiera cambiar la skin Por ejemplo voy a poner David y se supone que mi skin ha cambiado Me imagino que tendré que salir y entrar al servidor Voy a probarlo y ahora veamos que tal Bueno chicos ya estamos de vuelta y no se porque no se me ha cambiado la skin de mi muñeco Pero me he contado por aquí a un suscriptor muy majo que de aquí le mando un saludo a Leo Y que bueno a el si se le ha cambiado como podéis comprobar tiene mi propia skin Y haciendo premium así que no se porque no se me ha cambiado a mi Igualmente voy a intentar hacerlo otra vez Skin Skin set era o skin solo Vale Skin set y el nombre del usuario Vale se supone que ya se me ha cambiado la skin pero yo no me la veo No skin y el skin name directamente vale Skin La veis Vale tengo que esperar 30 segunditos Bueno el hecho es que se puede cambiar como estaréis viendo aquí al Leo Papadeo Que es no premium y tiene mi skin y no se porque a mi no se me cambia Pero bueno vamos a empezar con la de video del servidor y que es lo que tiene o que contiene el servidor Le damos clic derecho a la brújula y por aquí tendríamos arena pvp Que ahora nos meteremos y veremos que contiene Seguimos con clanes y factions Bulluhc supremo o supreme Y UHC games que bueno es una modalidad que últimamente está muy de moda Y se ve que os gusta bastante Pues aquí la tenemos online y funcionando correctamente Vamos a meternos para que veáis que funciona Ah ala mira Eh una chica que cojones Ah por eso Leo me estaba diciendo que era una chica Bueno Vale pues ya se me ha cambiado la skin como estaréis comprobando Vale pues por aquí estaría ya las arenitas Aquí tenemos la arena de UHC games Bueno chicos yo sé que a lo mejor en este servidor no juega mucha gente UHC games Básicamente en este servidor lo que juegan es arena pvp Pero es el único servidor que he encontrado no premium con UHC games Los demás que he encontrado ahora mismo o están en mantenimiento o han cerrado por cualquier motivo Así que bueno chicos vamos a volver al lobby Y quiero enseñaros la arena pvp Vamos a ello y aquí si hay bastante gente ya jugando Bueno estas personitas están solo en el lobby Así que vamos a ver el ranked que contiene Vale Bull UHC Vanilla SG Combo Arker Diamond Iron Arche UHC No debuff Y debuff Y en un ranked tenemos yo creo que básicamente lo mismo Bueno tenemos arena 1 vs 1 2 vs 2 Arena pvp Arena ffa Y arena pvp Que nunca descubriré que es pvp Pero bueno Vamos a arena 1 vs 1 Y básicamente tenemos lo mismo que en ranked Así que bueno chicos Básicamente por aquí habré acabado la review de este servidor Si te dais like, comentad, compartid, compartid Se agradece y nos vemos en la próxima review Que no se te olvide compartir Yuhuuu Que no se te olvide compartir